Cientos de jóvenes del Departamento del Cesar respaldan la iniciativa de la campaña El Cesar en Marcha. Nos encontramos aquí a las afuera de la sede de nuestra candidata Elia Milena para que El Cesar siga en el marcha. Hoy el equipo de juventudes, jóvenes de los diferentes sectores, estudiantes, profesionales, nos unimos y quisimos darle esta sorpresa aquí en su casa. Decirle que el Departamento del Cesar confía en ella por su capacidad, por su humanidad, por su experiencia y por su sentido social. Hoy este equipo de juventudes decide continuar con el Cesar en marcha. Elia Milena es nuestra gobernadora porque tiene experiencia y va a poner el Cesar en marcha. Pienso que todos los cesarenses debemos votar por Elia Milena porque tiene todas las características para ser una buena candidata. Y seguir con el Cesar en marcha, avanzando en todo lo que se ha hecho hasta el momento. Quiero darles la bienvenida a todos los presentes en este gran evento que hoy nos convoca para poder seguir marchando por el Cesar, para poder seguir triunfando con nuestra querida doctora Elia Milena San Juan. Hoy con un maquillaje inspirado con el logotipo de los jóvenes y con los colores representativos de esta hermosa campaña, damos inicio a una juventud que marchará por la victoria, a una juventud que logrará ser ejemplo a seguir para toda una sociedad. Jóvenes en marcha, Elia Milena San Juan gobernadora y el Cesar seguirá en marcha. Elia Milena San Juan gobernadora!